Aquí estamos hoy en la cuarta muestra anual interactiva, o sea, cerrando un poco el ciclo lectivo 2023. Es una propuesta de juego donde están invitadas las familias para venir a compartir lo que sus hijas y sus hijos hacen cotidianamente. Los espacios lúdicos están preparados para recibir a las familias, bueno, y desde la sala del Láctario 1, Láctario 2, Maternal 1, Maternal 2 y Sala de 3, hay algo totalmente novedoso, pero que ya han trabajado los niños. Entonces, bueno, ellos entran en la sala y ya se ven en confianza. Están sus seños, hay material para que puedan interactuar también sus hermanitos, su papá, su mamá, han venido abuelos, abuelas, y bueno, es una oportunidad para mostrar el jardín, para mostrar lo que hacemos diariamente. ¿Por qué es importante este concepto de muestra interactiva? Bueno, porque a diferencia de otras instancias que tuvimos en años anteriores donde los niños actuaban solamente, esto interactúa. Interactúa la familia, interactúan en el espacio lúdico, interactúan con los que vienen de visita, a conocer a veces por primera vez al jardín, y bueno, interactuamos todos con la docente y pueden recorrer las otras salas. Los niños y las niñas no solamente van a jugar, a experimentar y a disfrutar en su sala, a la que concurren, sino que recorren todas las otras salas. Y las familias también recorren todas las otras salas. Y teniendo en cuenta que estamos cerrando el año, ¿qué balance pueden hacer? Hay un año espectacular. Realmente con muchas experiencias muy bonitas, hemos participado hasta de los 40 años de la democracia, dejando mensajes, pintando nuestro mensaje de continuar de los 40 años. Bueno, hemos tenido un montón de talleres dentro de las distintas salas, bueno, y siempre apostando a más, a más. Son 37 años los que tenemos en el jardín maternal y bueno, cada año apostamos a más, apostamos a más. Siempre nos llenamos el corazón llenito cada año. Gracias.